Le guste la gloria, al pastor se la dedicamos hasta ahora. Aleluya, gloria y espuria a Jesús. Alabamos el Dios. Sí, Señor. A los acordes del tribo 12 del Sinaí. Quiero mirar hacia los cielos y rebundar mis pensamientos a mi maestro. Y contar de mis problemas y las luchas y las pruebas que yo tengo. Yo necesito de tu ayuda, que me des tu protección y un buen consejo. Pues no hay nadie como tú, que se pueda contar justo y perfecto. Y es por eso que yo vengo solo a ti, pues no hay nadie que te pueda comprender. Y es por eso que yo vengo solo a ti, pues no hay nadie que me pueda comprender. Y tú conoces mi interior, conoces mi buen Señor, lo que hay en mi, aleluya. Porque el que conoce mi interior, se llama Cristo Jesús, aleluya. Dale esa alabanza que se la merece en esta hora. Aleluya, gloria a Jesús. Quiero mirar hacia los cielos y rebundar mis pensamientos a mi maestro. Y contarle mis pensamientos a mi maestro, y contarle mis dudas, y mis luchas y mis cuentas que no tengo. Yo necesito de tu amor, que me des tu protección y un buen consejo. Y es por eso que yo vengo solo a ti, pues no hay nadie que me pueda comprender. Y es por eso que yo vengo solo a ti, pues no hay nadie que me pueda comprender. Y es por eso que yo vengo solo a ti, pues no hay nadie que me pueda comprender. Y es por eso que yo vengo solo a ti, pues no hay nadie que me pueda comprender. No me hagan un río No me hagan un río No me hagan un río La voz y la voz de Cristo Gracias a todos